Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Juego de Zona Franca? Pues ya llegó el lunes, el día favorito de los deportivos, porque tenemos más tiempo para hablar de fútbol. Hoy, tema especial, Copa Confederaciones. Vamos a analizar cómo le fue a México, lo que viene, y pues vamos a ver un poquito de historia. Y precisamente hoy tenemos entre nuestros invitados especiales al gran Carlos Márquez, historiador del Club León y de fútbol en general. Carlos, bienvenido. Carlos, Javier, amigos de Zona Franca, estamos aquí para opinar un poquito sobre la confederación, presente, pasado y probablemente futuro. A futuro ya leo. También tenemos a Luis Omar Morales, que como saben es de casa, él nunca se fue en realidad, ha estado en todos los programas y esperamos que siga con nosotros. Luis Omar, gracias por estar. Aquí seguiremos y pues listos para hablar de la confederación. Y también, como no podía faltar Javier Bravo. El metichón mayor. No, 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 el metichón, al contrario. Aquí estamos aprovechando tus dotes también deportivas que la gente no sabe o no sé si sepa, pero comenzaste precisamente con esta fuente, ¿te acuerdas? Sí, sí. Es un crack. Es un crack. Sí, en 2009 empezamos a reportear en deportes. Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Precisamente platicar un poco acerca de México dentro de la Copa Confederaciones. Hacer un análisis acerca de cómo le ha ido a la selección de Juan Carlos Osorio en esta Copa. ¿Creen que le fue bien, que le fue mal? ¿Cuál es la opinión? Estamos en semifinales. Estamos en semifinales. En las semifinales está el campeón del mundo, está el campeón de Europa, está el campeón de América y está nuestro querido México. ¿Cómo nos fue? Por primera vez en la historia de este torneo, un equipo remonta en todas las partidas. Estaba abajo en todos los encuentros y los remonta todos. Nunca había pasado esto en las confederaciones. Oye, pero eso habla bien de México y es que esté iniciando todos los partidos perdiendo en esta primera fase. ¿Tú crees que eso hable bien de la selección mexicana? Mira, Octavio, es en el papel el segundo torneo más importante a nivel selección, después del mundial. Creo yo, no sé si estén de acuerdo. La Eurocopa, no es que sea excluyente, es que es un torneo nada más de Europa, la Copa América, de las selecciones de América. Aquí son los campeones de cada confederación, más el organizador, más el campeón del mundo. Entonces, pues no son peras en dulce, no estamos para golear a una, todos, pero se está ganando y se le empató al campeón de Europa. Oye, Luis, en tu caso, ¿qué te ha parecido precisamente el desempeño que tuvo México con selecciones como Nueva Zelanda, como Rusia, con Portugal, que fue con quien comenzó? En términos generales, ¿qué te ha parecido esta Copa América? Pues, sobre todo, se ha criticado mucho de la famosa rotación de Juan Carlos Osorio. Tal vez, me parece que podría criticársele, pero no criticársele nada más por la rotación en sí, ¿no? Tal vez por criticársele porque de repente puede, me parece que Juan Carlos Osorio piensa demasiado en cómo le va a jugar el rival, ¿no? Entonces, cómo tiene que pararse al estilo de juego del rival antes que pensar en su estilo de juego propio, ¿no? Pero me parece que lo más importante es que, a pesar de esto, pues sí, Juan Carlos Osorio ha tratado de darle esa idea. Muchos han hablado de los cambios de posición, pero lo cierto es que Juan Carlos Osorio sabe jugar muy bien precisamente con los cambios de posición de ciertos jugadores, pero dentro del terreno de juego, ¿no? O sea, no, me parece, no improvisa, o sea, no es una improvisación tal cual, sino conforme se desarrolla el partido, modifica su propio esquema de juego, pasa a veces hasta uno sin darse cuenta puede llegar a jugar de cuatro a tres defensas, mete dos jugadores en el medio campo, de repente nada más aparece uno, ¿no? Y esto me parece que lejos de criticarse es un beneficio, ¿no? Porque tienes a jugadores, por ejemplo, Andrés Guardado que te puede jugar por en medio y por izquierda, Héctor Herrera atrás y adelante, Salcedo, Diego Reyes que a pesar de su estatura también juega muy bien como lateral, ¿no? Entonces, esto lejos de criticarse le me parece que tendría que ser, pues, pues reconocido, ¿no? Que trata de, tal vez el único, la única cuestión que no le fue tan bien fue con la posición de Carlos Salcedo por lateral derecha, pero sobre todo nada más en el partido contra Portugal y bueno, después tiene esa lamentable, lamentable elección. Pero de ahí en más, todos los jugadores, cambiándolos tal vez de su posición natural, han tenido buenas cuentas, ¿no? Entonces me parece que la selección mexicana ha tenido un buen desempeño jugando contra selecciones que, por ejemplo, Nueva Zelanda, aunque el papel es la más débil, pues no por nada está en este torneo, ha tenido también un crecimiento importante en los últimos años. Y tuvo una gran euro. Exactamente, entonces, bueno, pues ha tenido un gran crecimiento y pues ahí está México, ¿no? Haciéndolos, teniendo los arrestos suficientes para conseguir este récord que no es para nada, no es cualquier cosa, ¿no? A ver, vamos a ver también, Jafer, por favor, tiene palabra en este foro, ¿qué te ha parecido México, Javi? Entiendo que finalmente los resultados están hablando y está en la semifinal y qué bueno, ¿no? Pero yo veo finalmente una parte importante y me trasladaría a la Copa América. En la Copa América creo que también hubo buenas actuaciones, hubo unos campanazos, yo creo que el 3-1 contra Uruguay me pareció que tiene, que mostró bastantes arrestos futbolísticos de manera individual. ¿Cuál es el problema? Que cuando vienen los verdaderos retos, de pronto, ahí es donde creo que el no tener un esquema muy concreto, el que sea tan volátil el sistema de Juan Carlos Osorio, ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde se presentó ese 7-0 con Chile. Y hago la referencia con 7-0 de Chile, no por una cuestión, digamos, hablamos de un resentimiento, ¿no? Es una referencia. Te duele todavía, amigo. No, antes y un después te duele. Es finalmente una referencia en el historial que tiene Juan Carlos Osorio. Fue la primera selección que de planos le ha, de nivel, de alto nivel de competencia que se le presentó a la selección mexicana de Juan Carlos Osorio. Y pasó lo que pasó. Yo creo que ahora viene contra Alemania, es una escuadra completamente distinta, con circunstancias completamente diferentes, pero creo que es ya uno de los primeros exámenes, después de todo lo que sucedió, es el primer examen. Si pasas esta aduana, el siguiente será Portugal o Chile, que creo que me parece a mí que Chile es el que tiene mayores posibilidades de ganar ante Portugal, si las cosas no cambian. Y entonces sí en esa final presentarás tu examen, como quien dice, final en este año, ya para encarar con una mayor tranquilidad el siguiente año de mundial. Pero creo que ese es el problema. La selección mexicana presenta un sistema muy volátil. No hay una certeza todavía en la línea defensiva. Entonces yo creo que el hecho de que se den los resultados, se dan los resultados y llegas a la semifinal, pero tienes que voltear a ver el funcionamiento y esa es la parte que se vuelve importante porque entonces tu éxito sería muy frágil de derribar. A mí en lo personal, tengo que decirlo y lo comentábamos, incluso fuera del aire con Carlos, con Lizomar y Javier, a mí Osorio, no digo que sea un mal técnico, a mí en lo personal no me gusta porque me parece que la selección carece de una personalidad. O sea, carece de, pues no sé, como de ese algo que de repente llegó a tener en algún momento con Miguel Herrera, ya lo he comentado en alguna ocasión, hasta con Ricardo Lavolpe, ¿no? Que tú veías esas selecciones mexicanas y tú decías, pues que se ven, se ven fuertes, se ven que pueden ganar, se ven que pueden... Y no sé, con Juan Carlos Osorio me parece una selección hasta cierto punto aburrida. Yo sé que a los estudiosos del fútbol les va a gustar, les agrada la cuestión de Osorio por cómo para, por cómo mueve, por todas esas variantes que puede hacer, que para algunas personas puedan ser atractivas. Pero a mí en lo personal me gusta ver una selección agresiva, una selección que busque. Me parece que ante Rusia y ante Portugal corrió hasta con cierta, un cierto dejo de suerte, ¿no? Que también tiene, es importante que un entrenador o que un equipo tenga suerte, pero me parece que Rusia en lo particular falla tres o cuatro oportunidades muy claras. Una que incluso es un poco hasta ridícula, ¿no? De un delantero ruso que llega y la vuela así a tres metros de la portería. Entonces me parece que esta selección, más allá de no obtener resultados, que digo, los resultados están palpables, están los números, están las tablas, no es una selección que me emocione. Yo creo que para mí, este, viéndolo desde el punto de vista de aficionado, a lo mejor no tanto como un analista, a mí me gusta un México así, un México, ese México es el que yo veo ganando y avanzando al quinto partido. No sé desde su punto de vista qué opinión tengan de Juan Carlos Osorio como técnico y si es lo idóneo para la selección mexicana. Bueno, pues es evidente que Osorio no es un dictador, supo bien identificar a los grupos que existen en la selección, como en todas las selecciones, como en todos los clubes, el de Márquez, el de Chícharo, el de Guardado, comparte con ellos las visiones de juego, se siente un grupo sano. Tiene empatía, eso es una realidad. Comparte con ellos las visiones de juego, los cambios, las estrategias y hasta probablemente los convocados. Manda un mensaje muy claro con el movimiento de rotación. El sistema está antes que incluso los jugadores mismos, con la puente, con Piojo, con la Volpe, al verse encima en el marcador cuando los empataban, cuando les daban la vuelta, al no saber cambiar el sistema. Al estar casados con el sistema, nos eliminaban. Es obvio que la selección va a mejorar, que tiene que mejorar, que todavía hay zonas que, la zona defensiva que tiene que ya casarse con ella. México va bien, México está sano. ¿Pero creen que, por ejemplo, tú hablas de que necesita mejorar? ¿Le da tiempo de aquí al Mundial para mejorar, para hacer esa selección que realmente quiere Juan Carlos Osorio? Yo creo que sí, porque después de confederaciones, si bien no van a ser los mismos jugadores, viene la Copa Oro, viene el resto de la eliminatoria mundialista, entonces me parece que sí, hay tiempo. Y me parece que yo también destacaría el hecho de que Juan Carlos Osorio, junto con su equipo de trabajo, también ha salido a trabajar muy bien la parte de mentalidad de los jugadores. De repente tampoco se le da mucha atención a esa parte. Este español que trabaja con Osorio y Manoli Barrondo, se llama. Él ha trabajado con el aspecto mental con los jugadores y ellos lo mismo lo han expresado, que les ha funcionado esta parte. A mí lo que también me llama la atención, el hecho es, por ejemplo, que a pesar del jugador que esté, pues se ve que se mantiene cierto nivel en la selección mexicana, ¿no? Porque anteriormente, pues, no se veía, veías que Jared Borghetti no estaba en la delantera y se veía un, que decreció un poco el nivel, ¿no? O por lo menos esa presencia, a lo mejor no tanto la cantidad de goles, ¿no? En ese tiempo nomás era Jared Borghetti, Omar Bravo y el Kikín Fonseca. Entonces, ahora tienes a diferentes delanteros con distintas capacidades, ¿no? Por ejemplo, aunque sí hay esa ausencia de delanteros, por ejemplo, yo había comentado al principio del torneo que México tiene ahorita en su plantilla, en la Copa Confederaciones, a los mejores jugadores mexicanos que puede tener en este momento, ¿no? Entonces, en la delantera, por ejemplo, está Oribe, un jugador veterano que pelea, que me parece que es el jugador que tiene más garra de todos los que están ahorita, incluyendo, bueno, tal vez Rafael Márquez. Y más contundencia. Lo dices porque eres americanista. No, no, no. Desde Santos siempre ha mostrado eso ahí. Si estuviera en Santos no lo diría, ¿eh? Yo estoy seguro. Por ejemplo, el chicharito, que es un... te define, a lo mejor no de la manera más ortodoxa, pero te puede definir de cualquier manera. De nariz, no te goles el chicharito. Y Raúl Jiménez y Carlos Vela, que son jugadores que te pueden jugar abiertos y que, aparte de que pueden meter goles, también pueden crear oportunidades o ceder opciones de gol, ¿no? Entonces, me parece que... Es una de las cosas que me ha molestado. Son muchas variantes. De Osorio, que saque a Carlos Vela. A mí no sé, me parece que es un jugador que debería estar todo el partido... Como que a veces lo cuidan, ¿no? Lo tiene como un muñequito de porcelana, no se le vaya a romper. Pero también hay que reconocer que no está en su mejor nivel, ¿no? O sea, eso también hay que verlo. Carlos Vela, muy buen nivel. Pero no está en su mejor nivel, ¿no? Me parece que ahorita, hoy por hoy, por ejemplo, Raúl Jiménez está en mejor nivel que Carlos Vela. También, también, son cosas americanistas. ¿Va de siempre a Roselías Hernández? No, no, no. No recuperaremos la media con Roselías Hernández. Al momento de atacar muy bien, pero... Gente, lo que mencionas, Octavio, de la personalidad, yo creo que personalidad la tiene, ¿no? Totalmente. Por eso ha remontado, por eso logró empatar a Portugal. Pero por eso los resultados. Exactamente. Lo que yo creo que te refieres es más bien la identidad de juego. Vamos, no hay una identidad de juego concreta. Yo no tendría ninguna objeción con que estuviera haciendo rotaciones si dominara cada una de las rotaciones. El problema es que se ve que no hay una certeza cada vez que se hace un cambio, cada vez que se hace una modificación. Por ejemplo, el caso de Salcedo, por ejemplo, contra Portugal, no se le veía todavía muy concreto en esa parte del campo. Le tocó cubrir al Cristiano Ronaldo. Y creo que ahí es donde de pronto esas modificaciones, aunque sí el jugador se siente correspondido, se siente incluido en el proceso. Y eso es lo que resaltan. Cada vez que les preguntan de las rotaciones, esa es la respuesta. Nos sentimos involucrados, todos tenemos participación, todos tenemos posibilidad de aportar algo. Pero, vamos, si de pronto hay una modificación y modificamos la línea defensiva con tanta frecuencia, vamos, qué entendimiento, qué cimiento le estamos dando a la parte baja, que también hay estudiosos del fútbol que consideran que esa es la parte más importante. Lo demás, al final de cuentas, tienes variantes para poderlo hacer. Pero la línea defensiva es la que tienes que tener mucho más segura, mucho más concreta, tiene que tener mucho más entendimiento. Si vas a manejar un 5, un doble 5, ellos van a tener que tener esa coordinación. Y esa es la parte que a veces falla y vemos que todavía hay una fragilidad en esta selección mexicana. Nos están dando mucho la espalda. Selecciones, vamos, y luego una selección como la de la Volpe, que era tan ofensiva, tenía una línea defensiva muy concreta y muy, vamos, inamovible. Mejía Barón también la tuvo. La Puente también la tuvo. Es decir, más allá de los sistemas que pueda tener uno u otro entrenador, la línea defensiva se respeta. Y creo que no la ha respetado Juan Carlos Osorio. Y de ahí esa fragilidad y ese temor cada vez que se encaran ese tipo de compromisos. Y hablando de las espaldas, si llegan a la final con Chile, Chile es una selección, ¿qué hago? Así es rapidísimo. Es donde puede batallar. Y no, y desde el siguiente partido, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita estamos concentrados en el México del pasado, ¿no? El México que está afrontando estos compromisos. Y bueno, entrando a lo que viene, que ahorita estamos platicando mucho de lo que hemos visto en estos tres partidos de la fase de grupos, que viene un partido para nada sencillo, como lo es Alemania, a pesar de que no va con su cuadro A. Por ejemplo, decía David Faitelson que ninguna selección mexicana en cualquier época tendría posibilidades contra Alemania. Me parece que es el mejor momento ahorita, ¿no? Porque, insisto, Alemania no va con su principal cuadro, que si bien son fuertes los alemanes, son rápidos, fuertes, pues habría que aprovechar esa parte, ¿no? Que no viene con su cuadro estelar. Y México me parece que sí viene con un cuadro... Pero es alemán fuerte, ¿no? Entonces, no digo que México vaya a ganar. Simplemente digo que es la mejor oportunidad que tienen. Vamos a dejar el tema un poquito en el aire, porque regresando precisamente vamos a analizar, vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresando vamos a analizar precisamente el partido contra Alemania y vamos aquí a aprovechar a nuestro historiador para platicar también de la historia precisamente del México-Alemania. De esos encuentros. De esos encuentros que, bueno, no nos ha ido nada bien, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida regresamos.